Buena onda conocerlos, había escuchado de ustedes, ¿de dónde son? Somos de San José, California. ¿Cómo se sienten en este teatro importante, que es un teatro nuevo aquí en Los Ángeles? Pues muy contentos de estar por acá, en el Nokia, en Club Nokia, y pues esperemos que la gente disfrute de un buen evento, ¿no? De un buen, que quede bien contento acá. Platíqueme un poquito de la historia del grupo. No, pues tenemos como dos años tocando ya, los tocados de la sierra, y ahí estamos echándole ganas. ¿Cuál es el éxito que más les ha funcionado y por el cual la gente los puede conocer? Bueno, ahorita acaba de salir en el volumen 6 del Movimiento Alterado una canción que se llama No Soy Traficante, es la que traemos en promoción, y próximamente ya viene nuestro primer disco ya con Twins, que es en vivo, en vivo para toda la raza por allá de San José y todo por allá de donde venimos. Perfecto, pues rápidamente invitando a toda la gente de internet, porque esto lo vamos a poner al ratito, que la gente venga de San José, de Sacramento, de Oakland, de San Francisco, que los vengan a ver. Yo tengo mucho interés en lo personal, en ver su show, así que, ¿qué le ofrecen a la gente? Bueno, pues traemos ahí toda la corridada, Movimiento Alterado, echándole todas las ganas y esperemos que a la gente le guste nuestra música y disfruten de un buen show. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, muchas felicidades. Gracias.